Música Saltando de un tren, rode y rode ¿Qué ciudad será? Habrá que ver Sin un centavo y sin amigos Me voy preguntando ¿Dónde estoy? Música Abro una puerta, la puerta de un bar Mejor me voy de aquí, no es mi lugar Caminando por el mercado Y llego al diosco a descansar Que linda ciudad Que linda ciudad Hay gente amable por las calles Las nenas me hacen suspirar Que linda ciudad Que linda ciudad Que linda ciudad Que linda ciudad Música Que linda ciudad Música 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 Música